Bueno, yo voy a intentar tenerme hoy rigurosamente al tiempo y voy a continuar un poco con el hilo de ayer, de la exposición de ayer. Y bueno, lo primero que tenemos que decir en esta tercera parte de mi exposición es que una vez ya hemos cumplimentado, por así decirlo, el obligado trámite, trámite desde luego forzoso, de la descomposición analítica abstracta del campo de la etología en sus partes anatómicas, por así decir, se hace preciso ahora, en un segundo momento, por así decir, recubrir el propio funcionamiento dinámico, es decir, fisiológico, de la ciencia etológica, por así decirlo, en su funcionamiento. Con esto quiero decir, en cuanto que en este campo etológico quepa construir identidades sintéticas o no, esta es la cuestión, ¿verdad? Y por tanto, se trata de remontar el momento analítico abstracto de la nosología general analítica, sencillamente, este momento que decíamos ayer anatómico, en virtud de un análisis ahora ya, en fin, de un tratamiento, más que de análisis, de un tratamiento sintético, sintético fisiológico, por así decirlo. Bien, sencillamente, la pregunta que va a movilizar mi exposición en esta segunda, tercera parte ya es cómo se establecen en etología, si es que se establecen, los teoremas, que desde la teoría de cierre categorial, pues, hacemos, consistir en ellos, ¿verdad?, pues, las células nosiológicas privilegiadas de todo cuerpo científico. Y, claro está, según las rúbricas o los conceptos nosiológicos generales que expuse ayer en la primera parte, pues, responder a esta pregunta exige penetrar detenidamente en los principios y en los modos de las ciencias que tengan lugar en etología, es decir, en los principios y en los modos que son los canales específicos, generales, etc., por los que los etólogos y otros científicos, ¿verdad?, construyen los contextos determinantes y las identidades sintéticas en los campos nosiológicos. Bueno, para empezar a analizar esta cuestión, me gustaría recordar lo siguiente, y es que, recordar la circunstancia siguiente, y es que, como ya advertía yo en la parte introductoria ayer de esta exposición, ninguna ciencia podría jamás avanzar, digámoslo así, en la construcción de teoremas, en la construcción de esas configuraciones complejas, tanto proposicionales como objetuales, que llamamos teoremas, sencillamente, si para ello tuviese que empezar, pues, por así decir, desde el espacio nosiológico abstracto, tal y como lo configuramos ayer en la parte analítica, esto no podría ser así, desde el espacio nosiológico abstracto, con las nueve figuras de las que hablamos ayer, según los tres ejes, desde ese estado abstracto, que es el límite de un regreso absoluto, no se puede configurar los teoremas directamente, porque para configurar los teoremas es preciso detenerse, porque si no, sencillamente, el sujeto nosiológico no sabría ni por dónde empezar, por así decirlo, es preciso detenerse en morfologías intermedias, es decir, en un estado de despeciamiento, como ayer hablaba con el profesor Bueno, ¿verdad?, que sea ya no lisológico, sino morfológico, no tan abstracto, sino concreto a la escala de los contextos determinantes o de las armaduras que son las que van a permitir el establecimiento o la construcción de teoremas científicos. Sin perjuicio de que, por supuesto, estas morfologías, que son, por así decirlo, rugosidades o anomalías respecto al campo nosiológico de las ciencias, por supuesto que deben resolverse in totum en las figuras nosiológicas de las que hablamos, porque tampoco provienen, desde luego, los contextos determinantes desde el exterior de las ciencias, ¿verdad?, están resueltas en su campo, en la inmanencia de su campo, pero imprimen relieve a este campo, por así decirlo, ¿verdad?, y a estas anomalías, a estas morfologías, Gustavo Bueno es a lo que denomina contextos determinantes o armaduras. Bueno, si es cierto que estos contextos determinantes cumplen un papel semántico decisivo en la formación de los propios teoremas, ellos debido a que los ejes sintácticos y pragmáticos, a su vez, los términos y relaciones en cuya inmanencia los propios contextos determinantes están construidos, pues aparecen ya configurados los términos, relaciones y las operaciones según ciertos principios. Esta es la cuestión. Según ciertos principios que son específicos del campo de referencia frente a otros campos, sean secantes, tangentes o sentimientos exteriores. Es decir, los principios de las ciencias, que son los que protocolizan los términos, las relaciones y las operaciones, son específicos de cada disciplina. Y si efectivamente los principios dados a este nivel de construcción permiten el establecimiento de teoremas, ello solo será por canales que son a su vez, ahora no específicos, sino genéricos a todas las ciencias. Y estos canales son los que Gustavo Bueno denomina, con una fórmula escolástica, aunque reinterpretada de otro modo, los modos de las ciencias. Bien, vamos a ir por partes entonces, vamos a empezar respondiendo lo que yo creo que puedan ser los principios de las ciencias en etología. Y naturalmente, pues, desde el punto de vista del materialismo no seológico, los principios de la etología, los principios que hay que advertir en la etología, si no nos equivocamos demasiado, al menos en la interpretación, son principios constitutivos de los términos y de las relaciones, tal y como estas figuras operables, pues, se decantan en la inmanencia del campo semántico. Y esta consideración, por razones muy poderosas, obligaría a corregir las premisas del principialismo aristotélico, según las cuales, pues, los principios son fuentes de la demostración. Esto no es así, porque sin perjuicio de que, desde luego, los principios hay que considerarlos como, como, pues, ejercitados ya los contextos determinantes, no son, sin embargo, primeros ordo-esendi, al menos en la representación. Aunque estén ejercitados en los contextos determinantes, no son primeros ordo-esendi, salvo las exposiciones ordo-doctrinae axiomáticas de pizarra, digamoslo así. Porque las únicas fuentes ordo-esendi de las demostraciones o de las constituciones científicas, del proceso de construcción científica, son los contextos determinantes. Otra cosa es que, efectivamente, los contextos determinantes se parecen ya a todos los principios de las ciencias, pero esto es algo que solo se podrá determinar, es post-factum, por ejemplo. Una vez hayan aparecido los teoremas, será posible, sí, explicitar los principios que estaban ya ejercitados, pero no previamente, por así decirlo. Bien. En todo caso, los principios de los que hablamos, ¿verdad? Los principios de los que hablamos, que se dibujan en el eje semántico, vistos desde la perspectiva del eje sintáctico, son los principios de los términos, de las relaciones y de las operaciones. Ya ahí vamos. Bueno, en primer lugar, los principios de los términos en la etología, como en cualquier otra ciencia, son los propios términos. Solo quedados ya a una escala de protocolización o de enclasamiento muy determinado que se especifica respecto a esta ciencia y sobre todo en relación a ciencias diferentes, a disciplinas diferentes, aunque muy próximas, ¿verdad? Muy próximas porque pueden, por hipótesis, desenvolverse en relación a principios análogos, pero análogos, pero tomados a escalas diferentes. Es decir, la ciencia etológica, cuyos términos, como decíamos ayer, son los propios individuos animales, pues desde luego no es la única ciencia que toma como término estos animales, porque también la psicología conductista, sin ir más lejos, o la biología zoológica, por ejemplo, tiene términos muy parecidos, realmente análogos, solo quedados a una escala de enclasamiento distinto y por tanto cada ciencia cuenta con sus principios de los términos completamente diferentes. Concretamente, la etología precisa pues designar, designar, o, sí, designar, enclasar, de una manera definida, a los animales con los que trabaja, y que tienen que ser animales, por supuesto, dotados de conducta etológica, sencillamente, de conducta proléptica, por así decirlo. Es decir, para decirlo de manera limniciana, animales dotados, individuos animales, términos dotados de bisapetitiva y biscognostitiva, ¿verdad? Esta es la cuestión. Y entonces, estos términos, en la etología, deben aparecer sin duda como dados a la escala primero de sus especies mendelianas, por razones que vamos a ver ahora. Y además, además de un modo, tienen que estar designados con nombres propios, esta es la cuestión. Por ejemplo, con nombres propios tales como Coco, como Guasso, o como Loro Gris Alex, con la que trabaja Pepemberg, Irene Pepemberg, una etóloga alemana, monoamericana, pero en fin, de orígenes alemanes. O la Martina, la oca supersticiosa de la que nos habla Lorenz en algunas de sus obras, etc. La necesidad, por tanto, de designar a los términos, ¿verdad? De designar los términos, pues nos ayudaría a reconstruir de un modo, de un modo, pues relevante, no meramente psicológico, ¿verdad? No solamente meramente psicológico pragmático, pues la, sencillamente la costumbre, la tendencia que tienen tantos etólogos a asignar un nombre propio a los términos con los que trabajan. Más allá de los factores, ya digo, de tipo psicológico, por ejemplo, antropomorfismo, amor a los animales, que muchas veces se achacan los etólogos y que no dudamos que sea cierto, no decimos que esto sea verdad, que no lo sea, lo que decimos es que estos factores psicológicos pragmáticos, por así decir, serían sin duda verdaderos pero abstractos, porque su incidencia solo podrá mesurarse no seológicamente en la medida en que se combine con la necesidad no seológica interna de designar a los términos con los que se trabaja, esta es la cuestión, ¿verdad? de delimitarlos, de delimitarlos frente a otros, esta es la verdadera cuestión. Por otro lado, también tengo que insistir en esto, la apelación al principio de enclasamiento mendeliano-darwinista de los términos en sus especies, en sus taxones filogenéticos, pues, nos permite también replantear de un modo muy claro las relaciones de oposición, las relaciones polémicas entre la etología y el conductismo, precisamente porque los psicólogos del aprendizaje desde Zondrick, más o menos, desde esta tradición que empiezan con Zondrick, aunque se puede citar pues eso, precedentes de pertinencia indudable, etcétera, estos psicólogos, pues, habrían protocolizado sus términos de una manera muy distinta, habrían protocolizado sus términos sin referencia a ninguna de las especies mendelianas, porque en la psicología conductista la especie mendeliana queda ecualizada, queda ecualizada, queda desprendida, como un componente pues no formal del campo, porque se supone que las leyes de aprendizaje, las leyes asociativas del aprendizaje, por ejemplo, la ley del efecto de Zondrick, son genéricas a todas las especies, y esta es la diferencia principal, o una de las diferencias principales con la etología, en la etología no hay tales leyes genéricas y por tanto, el enclasamiento de los términos a la escala de sus especies mendelianas es absolutamente relevante, es formalmente relevante, queda engranado, en la construcción científica, frente al llamado principio de equivalencia de los conductistas, que también es un principio de los términos pero de signo opuesto, por eso decimos que los principios son específicos a las ciencias, lo ven ustedes, a las diferentes disciplinas, pero por otro lado, los principios de los términos a los que otra disciplina por otro lado pues a su modo cercana a la etología como es la fisiología, se atiene, pues son también no solamente diversos sino incompatibles con los de la etología porque la fisiología pues desmenuza o despieza a los animales a la escala de sus partes anatómicas y fisiológicas, fundamentalmente que ya no operan, que no están ya dotadas de vis cognitiva y de vis aperitiva como es natural, por ejemplo, el hígado o lo que fuese, o el lóbulo occipital, en fin. Bien, y por tanto, pues el rasante nociológico-fisiológico en este sentido es directamente incompatible con el etológico, son irreductibles la una a la otra. Bien, como vamos a ver después porque esto tiene más importancia de lo que parece. En segundo lugar, los principios de las relaciones, ¿qué podríamos decir sobre estos? Bueno, como es sabido, bien sabido, pues Gustavo Bueno, en la teoría de cierre categorial en general, hace, coordina los principios de las relaciones con los axiomas de Euclides, ¿verdad? Y los axiomas de los que habla Euclides en sus elementos y estos principios tenderían a protocolizar pues las propias relaciones de los términos del campo, las relaciones entre los términos del campo. Y entonces, en el caso de la etología, pues a mí se me ocurre, por ejemplo, que el precepto de Lorenz según el cual hay que estudiar las conductas como si fuesen órganos, por ejemplo, pues al menos cuando este precepto se interpreta fuera de las premisas innatistas en las que desde luego lo encastró el propio Lorenz, pero en fin, esto es un punto indiferente en la reconstrucción no seológica porque este innatismo es un innatismo como dije ayer puramente metodológico, no es un innatismo básico, ¿verdad? Este precepto de estudiar las conductas como si fuesen órganos pues desempeña el papel de un principio de las relaciones que vendría a obligar, a forzar al etólogo pues a establecer, ¿verdad? nexos de identidad filogenética entre secuencias operatorias desempeñadas por individuos distintos pero pertenecientes a la misma especie mendeliana. por ejemplo, en su calidad de individuos operatorios que siendo diferentes entre sí pero perteneciendo identidad verdad esencial si se quiere decir así a la misma especie mendeliana pues sencillamente las propias secuencias operatorias que ellos desempeñan pues tendrían que vincularse por nexos de identidad filética esta es la cuestión. Por ejemplo, pues la misma secuencias conductuales desarrolladas por ratas distintas en lo que se llama conducta exploratoria o la misma sacudida de cabeza del porrón oculado en la ceremonia nucial por parte de porrones distintos. Bien, este principio patentiza también pues las razones por las cuales muchas vamos, sencillamente las identidades filogenéticas las relaciones de identidad filogenética son internamente relevantes para el campo de la etología y esto pues los propios etólogos lo han reconocido por vía del ejercicio al hablar de límites biológicos del aprendizaje al hablar de homologías conductuales de homoplasias de en fin de de togramas y demás. Bien, y ello frente de nuevo frente a la segregación que tales texturas pues filogenéticas se ven obligados a efectuar los conductistas que segregan todas estas texturas biológicas del campo de la psicología como si fuesen pues basura basura respecto al propio campo psicológico. Bueno, un último ejemplo muy conocido entre los etólogos clásicos la famosa o la llamada regla de la suma heterogénea de estímulos descubierta al parecer por un etólogo lorenciano llamado Alfred Seitz ¿verdad? en la granja laboratorio de Lorenzen siguesen pues este principio resultaría aplicable a muchas especies distintas en principio de animales y constituye también un principio de las relaciones entre términos del campo. Este principio básicamente lo que dice es que los estímulos que recibe por ejemplo un pez espinoso a la hora de atacar a un macho por ejemplo se encadenan estadísticamente es decir que si un macho percibe estímulos distintos y entonces la relevancia del tamaño del modelo que se le acerca por ejemplo se suma a la del color de la panza y a la de otras morfologías y al final esto es lo que genera el ataque más o menos explicado en cuatro palabras principios también aparte de las relaciones de las operaciones vamos a ellos a la manera de los igual que antes hacíamos coordinar los principios de las relaciones con los axiomas de Euclides pues los principios de las operaciones serían más bien análogos a los postulados de Euclides y los principios de las operaciones pues sirven para protocolizar las operaciones desempeñadas por el sujeto no seológico y entonces pues reinterpretando muchas de las de las tesis o muchos de los lugares comunes de los historiadores de la etología podríamos decir que lo que algunos historiadores de la etología como puede ser por ejemplo Burgard llama actitud cetológica actitud cetológica esto es un término muy confuso un concepto muy confuso pero reinterpretándolo pues sí podría efectivamente acercarse a un principio de las operaciones la actitud cetológica según Burgard pues sería precisamente lo que sería efectivamente lo que haría contradistintas los métodos o las prácticas científicas llevadas a cabo por los cetólogos frente a los conductistas frente a la actitud experimentalista de los conductistas y en qué consistiría esta actitud etológica según Burgard y según otros pues en una atención naturalista a las operaciones o a las conductas de multitud de especies animales multitud de ellas no solamente la rata blanca del laboratorio y tal como se desempeñan en el hábitat natural esto parece ser que es la según muchos historiadores del campo pues esta es la diferencia fundamental con los conductistas que parece ser que se ciñeron más bien a la rata bueno parece ser no es cierto se ciñeron a la rata blanca y a muy pocas otras especies a la paloma al gato en fin pero a la rata blanca fundamentalmente a la rata de laboratorio y se ciñeron no al hábitat en el que la rata desempeña su conducta sino a la caja de Skinner ¿verdad? bueno pues este concepto de actitud cetológica que tal y como la presentan pues es un concepto entre psicologista y puramente pues empírico pero en cualquier caso es un concepto cuyo tallaje no es zoológico es impresentable directamente porque no porque oscurece más que aclara las cosas solo alcanzaría según me parece un sentido no zoológico preciso en la medida en que pueda tematizarse como un principio de las operaciones que efectivamente lleva al etólogo pues a a operar con sus términos y efectivamente los términos son mamíferos aves monotermas marsupiales insectos en fin lo que fuese pero no solo la rata blanca en el contexto mismo en los que en los que estos animales en los que estos términos pues quedarían engarzados por las relaciones ecoetológicas que Darwin conoció como selección natural y no en una caja de Skinner o en una puzzle box de Zonderich sin perjuicio de que y aquí viene la trampa de muchos historiadores del campo y de los propios etólogos cuando ellos dicen que ellos estudian a los animales en su hábitat natural sin perjuicio de que de que de que estos contextos ecoetológicos en los que los etólogos tratan de bueno los etólogos tratan con sus términos no puede decirse que sean más naturales que la caja de Skinner salvo salvo que nos movamos en una en una en un sistema dilemático completamente metafísico como veremos después esa es la cuestión coordinable con el mito de la naturaleza punto por punto esta es la la cuestión no se puede decir que que el que el que la no sé que la que la pluvisilva de Gombe sea más natural que la caja de Skinner a no ser que uno esté dispuesto a decir que la caja de Skinner es praternatural o algo así cosa que es absurda ¿verdad? bien otro principio que podríamos citar aquí para el caso es el principio que se conoce desde que Joyce Morgan publicó su libro An Introduction to Comparative Psychology se conoce como el canon de Morgan ¿verdad? que es lo que según muchos historiadores de la psicología ha venido a funcionar como el principio de parsimonia en la psicología asociacionista del aprendizaje ¿verdad? y que efectivamente pues dice vendría a decir a grandes rasgos también que no conviene o que no que queda prohibido por así decir explicar una secuencia operatoria como el resultado de la aplicación de una de una de una facultad superior en la escala psicológica cuando pueda explicarse por un resultado de una aplicación de una facultad inferior ¿verdad? es decir que no conviene atribuir a los animales inteligencia si es posible explicar su conducta de otras maneras esto es más o menos yendo al núcleo lo que Morgan parece que habría propuesto claro como ven ustedes pues habría propuesto con una fraseología completamente metafísica porque eso de la jerarquía de las facultades psicológicas pues no sabe lo que es ¿verdad? y además es una fraseología que por otro lado no está demasiado lejos de la psicología racional de toda la vida ¿verdad? con las distinciones entre potencias y facultades etcétera entonces Morgan al parecer pues no pretendía con esto desde luego no pretendía desde el punto de vista de los finis operantis Morgan no pretendía al parecer de negar que los animales pudiesen tener inteligencia pero desde el punto de vista de los finis operis lo que pasó es que la historia del canon de Morgan es la historia de cómo este principio pues fue esencial en la construcción del conductismo y entonces al margen desde el punto de vista de la historia de la ciencia las intenciones de Morgan dan exactamente lo mismo ¿verdad? dan igual porque la historia de la ciencia es la historia de los efectos del canon de Morgan de sus consecuencias y sus consecuencias pues son la construcción del conductismo de una psicología a partir de Watson y de Zondrick de una psicología que haría cristalizar una concepción mecanicista por así decir en que la inteligencia de los sujetos temáticos habría de quedar sencillamente eclipsada no negada pero eclipsada abstraída en el estudio del aprendizaje en beneficio pues de las leyes invariantes del condicionamiento instrumental sobre todo la ley del efecto y por eso no extraña demasiado que en esta misma dirección los etólogos pues hayan hayan formulado explícitamente en muchas ocasiones como principio de simplicidad evolutiva lo contrario del canon de Morgan es decir muchos etólogos como Thorpe por ejemplo llegan a decir que el canon de Morgan es la contrafigura de lo que hay que hacer en etología en etología precisamente lo que conviene hacer es explicar siempre atribuir siempre a los animales inteligencia ante la duda ¿verdad? al no ser que efectivamente las secuencias operatorias las descarten pues hay que atribuir razón a los animales porque porque desde el punto de vista evolutivo es mucho más parsimonioso al parecer ¿verdad? atribuir a los animales facultades cognitivas muy cercanas al hombre sencillamente porque la propia teoría de la evolución demuestra que hay una conexión y que no hay ninguna discontinuidad entre hombres y animales no sé si se ve y por tanto la parsimonia evolutiva lo que es parsimonioso desde el punto de vista darwinista es no abrir abismos esta es la cuestión y por tanto el verdadero principio de simplicidad evolutiva es dice Thorpe lo contrario lo dice así literalmente es lo contrario del canon morgan y si esto es así y esto efectivamente es así es así quiero decir con esto que es así como los etólogos lo toman pues entonces parecería que este contrario del canon morgan es uno de los principios de las operaciones de la etología una forma de decir lo mismo con otros términos es la de Franz de Waal cuando dice que el antropomorfismo cumple servicios o sea el antropomorfismo cumple servicios heurísticos en etología frente a la antroponegación la antroponegación propia de la psicología asociacionista esto es tanto como efectivamente poner el dedo sobre la llaga siguiente que la etología como tal disciplina característicamente darwiniana por así decirlo o darwinista pues supone la evidencia más firme para demostrar pues el derrumbamiento completo de la concepción mecanicista de las mentes animales que había sido propia de Descartes y de Gómez Pereira sin perjuicio de que desde luego el mecanicismo de las bestias tampoco es que sea una doctrina gratuita esto sería absurdo decir que es una doctrina gratuita que es algo así como una especie de alucinación el automatismo de las bestias en absoluto es también un principio sintético de cierre del campo de la fisiología sin duda ninguna ¿por qué digo esto? porque fisiólogos como puedan ser por ejemplo Claude Bernard o Magundy o quien fuese pues jamás podrían haber pues jamás podrían haber dejado de considerar los circuitos fisiológicos por ejemplo del arco de reflejo al que hablaba Pauloff o cualquier otro como una de una manera maquinista sin con ello pues derrumbar la inteligibilidad constructiva propia de la fisiología pero también es verdad que los etólogos tienen que hacer derrumbar esa inteligibilidad maquinista porque si no la etología jamás podría funcionar si supones que los animales son máquinas porque no puede haber etología de robots eso es evidente ¿verdad? y entonces pues a no ser que esa inteligibilidad mecanicista propia de la fisiología se disuelva se disipe pues la la etología pues no podría ni siquiera comenzar a explicar la conducta de los animales porque no habría conductas esa es la cuestión habría en todo caso movimientos pero no conductas ¿verdad? esta es la cuestión porque claro el movimiento pues es un concepto que sí que cabe aplicar una máquina un molino etcétera pero la conducta no aquí es el problema la conducta solo puede tener un sujeto operatorio bueno los modos de la ciencia los modos de la ciencia del campo etológico vuelvo a referirme a uno de los lugares comunes de la historia de la etología ¿verdad? la famosa controversia entre Lorenz y Timbergen o más que controversia la famosa la célebre diferencia entre los entre las los estilos muchos tratadistas lo dicen así con una palabra más y menos impresionista muy vaga ¿verdad? los estilos de trabajo de estos dos científicos estos estilos de trabajo pues serían muy distintos según se ha reconocido muchas veces no solo por parte de los historiadores sino por parte de los propios interesados también como les expliqué ayer pues Lorenz muchas veces habría concebido ese trabajo a la manera de un granjero mientras que Timbergen sería algo así como un cazador ¿verdad? y entonces pues un cazador que lo que hace es trampear a sus sujetos experimentales trampear la naturaleza por así decirlo para mejor así extraerle sus secretos esto parece que es la posición de Timbergen ante la ciencia ¿verdad? frente a ello pues frente a ello pues cabría hablar de la actitud pues pacientemente descriptiva de un granjero ¿verdad? que en su granja en Altenberg ¿verdad? como Lorenz y que siempre pues un granjero que siempre pudo pues encarecer la importancia de la descripción y de la observación y del trabajo cualitativo frente a pues a los experimentos de Timbergen o a las o a los métodos cuantitativos estadísticos otros etólogos y demás a la investigación cuantitativa en fin esto a Lorenz le parecía pues poca cosa en realidad frente a la descripción que era la tarea más importante que cabría en la etología ¿verdad? bueno pues estos estilos personales según muchos estudiosos del asunto muchos biógrafos de ambos científicos parecerían remitir pues a las diferencias de formación por ejemplo a las diferencias también biográficas de trayectoria y parece que sin perjuicio de tales diferencias pues ambos científicos lograrían pues haber establecido una suerte de vamos a decirlo también en palabras etológicas biológico-otológicas una suerte de hibridación fecundísima en la primavera de las rajillas en el marco incomparable de Altenberg ahí al lado del Danubio pues habría producido una suerte de apareamiento científico entre Tim Bergen y Lorenz que después ambos investigadores pues nunca podría volver a darse pues sobre todo por la segunda guerra mundial y por otra serie de incidentes pero que ambos mirarían con nostalgia sobre todo Lorenz Lorenz llegó a decir Tim Bergen y yo éramos el equipo perfecto porque efectivamente el talento experimentador de Tim Bergen me daba lo que a mí me faltaba y viceversa bueno pues pues muy bien todo esto puede ser cierto pero esta verdad que atribuimos a estos análisis es una verdad de nuevo abstracta porque cuando nos situamos fuera de la perspectiva puramente pragmática y repito puramente pragmática de la que hacen gala pues los que analizan así el asunto incluido los propios interesados que parece que como tantas veces ocurren no estaban del todo al tanto de lo que estaban haciendo pues insisto que esta perspectiva pragmática no se trata de negarla no se trata de negarla sino de sino de componerla con otras perspectivas y enriquecerla por así decirlo verdad esta es la cuestión pues cuando cuando la enriquecemos cuando la componemos con 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 absorberse por esta vía entre psicologista y puramente descriptiva de nuevo en la que en la que sobre todo Loren siempre se mantuvo atrapado por ejemplo observar frente a frente a experimentar como si esto dijese algo pues adquieren estas diferencias el principal su principal significado no seológico a la luz de la oposición entre una metodología científica eminentemente eminentemente clasificatoria y modelante por ejemplo y una metodología científica eminentemente demostrativa y ahora voy a explicar a lo que me refiero cuando Loren dice que estaba describiendo Lorenz si nos permite reaprovechar la metáfora esta como buen granjero por otro lado estaba haciendo muchas más cosas que describir ¿verdad? estaba por ejemplo pues estaba haciendo muchas otras cosas aparte de describir baconianamente ¿verdad? Baconianamente la naturaleza por así decirlo o las conductas de los animales puesto que sin perjuicio de su grosero empirismo nematológico por así decirlo los esfuerzos más abundantes de Lorenz iban dirigidos pues a hacer otros por ejemplo ¿a qué? pues por ejemplo a improntar anades reales o a conducir a anades a través de un río del Danubio por ejemplo o simplemente a la construcción de analogías de modelos por ejemplo como vamos a ver ahora como pueda ser por ejemplo el del estímulo llave es decir que los estímulos funcionan como llaves que abren la puerta de la conducta o como el retrete de Lorenz por ejemplo es decir que la conducta funciona como algo así como una especie de presa que se fue sellinando de agua hasta que revienta por así decirlo ¿verdad? de hecho cuando se por otro lado cuando se elogia la 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 escrupulosidad se elogia por otro lado con mucha razón ¿verdad? la escrupulosidad de las observaciones de Lorenz sobre el terreno las observaciones de campo de Lorenz lo que no se puede olvidar tampoco es que estas observaciones iban dirigidas generalmente a la construcción de inventarios de conductas inventarios de conductas claro de etogramas inventarios de las conductas propias de cada especie pero naturalmente estos inventarios que son clasificaciones son clasificaciones no son no se puede decir de ninguna manera inteligible que estos inventarios describan o se adecúen a una realidad preexistente a la propia clasificación porque la conducta como tal es un continuo fenoménico y si es un continuo fenoménico quiere decir que su desmembramiento específicamente su desmembramiento no está dado antes de la propia clasificación como no sea para el punto de vista de Dios no sé si me entienden ustedes la conducta es un continuo fenoménico y por tanto esa continuidad solo esa continuidad sin duda Lorenz la desmembró en clasificaciones como por ejemplo los etogramas pero el resultado de tales clasificaciones no pueden presuponerse la clasificación misma salvo para Dios eso sería situarse en el punto de vista de Dios no para Lorenz ¿verdad? y por tanto un etograma no es una descripción de la naturaleza ni de la conducta animal ni mucho menos porque un etograma lo que es es una clasificación un desmembramiento precisamente una clasificación muy compleja y desde luego construida por un científico como pueda ser Lorenz o Eiffel por ejemplo Lorenz también aparte de atenerse a una metodología clasificatoria también construyó modelos de múltiples tipos por ejemplo pues como es bien sabido en el redescubrimiento digo redescubrimiento porque el descubrimiento material de la impronta se debe a Douglas Spalding pero bueno en el redescubrimiento de la impronta filial ya saben ustedes lo que es la impronta ¿verdad? vamos a esa situación en la cual las grajillas quedaban improntadas o quedaban troqueladas por la bota de Lorenz pensando que era la imagen materna ¿verdad? estas y que efectivamente luego era la bota era el objeto adecuado de cortejo para esas grajillas en cuanto crecían y demás entonces precisamente las grajillas y los ánades son los modelos de la impronta filial tal y como los propios etólogos tal y como han funcionado la etología son los modelos porque son son los prototipos de la impronta filial tal y como esta impronta ha quedado después tratada en relación no solamente a otras aves sino a otros mamíferos por ejemplo con la impronta química de las ovejas por los quimiorreceptores aves distintas no solamente grajillas por ejemplo pues las aves canoras o los parásitos nidales o en fin lo que fuese es decir que al igual que la rata blanca de laboratorio es un prototipo de las leyes de la psicología del aprendizaje la grajilla y los ánades son prototipos también de las leyes etológicas de la impronta o igual que la drosofila melanogaster es como ha sabido el prototipo de muchas leyes de genética de poblaciones ¿verdad? como es bien conocido además lo que en etología se conoce como el modelo del desencadenante innato del estímulo llave por ejemplo el hecho de que la agresión del pez espinoso se desencadena por la percepción del color anaranjado de la panza de un macho y que ese estímulo es la llave de la conducta ¿verdad? ¿esto qué es? ¿este modelo de desencadenante innato sino sino una analogía tecnológica que funciona como paradigma efectivamente porque parece que se están pensando los estímulos como si fuesen en efectivamente llaves y algo muy semejante podría decirse pues el modelo termohidráulico que se llama retrete de Lore en el que parece que la conducta apetitiva por ejemplo la agresión la agresividad se entiende como una especie de cisterna en la cual se va llenando hasta que efectivamente en ausencia incluso de un estímulo por la propia presión del líquido interno pues la agresión se produce incluso en ausencia de un estímulo adecuado y entonces se producen descargas en el vacío como les dije ayer bueno pues entender estas situaciones como bajo bajo el modelo del retrete de Lore pues eso es un paradigma modelizador también solo que en este caso un paradigma que habría conducido la etología a pues en la dirección de una fisiología ficción realmente porque claro el retrete de Lore no existe en ninguna parte ¿verdad? no existe en ninguna parte es gratuito es un modelo puramente especulativo pero no deja de ser un modelo por ello tal es así que después fue criticado por Lerman y por Snerla Snerla y por Tim Bergen con toda razón dando origen precisamente el derrumbamiento del modelo del desencadenante innato y del modelo termográfico de Lore el derrumbamiento de estos sistemas conceptuales ¿verdad? darían inicio al nacimiento de la etología postclásica bien o la etología de Tim Bergen de una empresa fue a Oxford ¿verdad? bien y si esto hemos dicho de Loren del granjero ¿qué decir? del cazador ¿verdad? del cazador holandés pues al que tontos historiadores pretenden oponer a Loren vamos con fundamento en re yo no digo que esta oposición sea ficticia vamos a cualificar esta oposición bueno pues Tim Bergen habría procedido a nuestro juicio haciendo uso y un uso además absolutamente certero y magistral realmente magistral como cualquiera que haya leído los estudios sobre las investigaciones recogidas en su libro estudio sobre etología por ejemplo puede saber habría hecho uso de una metodología plagada de demostraciones claro aquí hay que matizar inmediatamente esto ¿verdad? no nos referimos con esto a demostraciones puramente axiomáticas o proposicionales sino a verdaderos argumentos lógico-materiales como puedan ser los experimentos de campo que Tim Bergen realizaba por ejemplo experimentos sobre sobre el reconocimiento del huevo por parte de las gaviotas tridáctilas o las gaviotas reidoras o las que fuesen igualmente también los experimentos de E. Babiesfeld experimentos de privación llevados a cabo por E. Babiesfeld por ejemplo constituirían demostraciones en este mismo sentido, argumentos verdaderamente lógico-materiales, sin perjuicio de que no sean argumentos proposicionales, por supuesto, pero desde una perspectiva lógico-material de la ciencia, pues esta circunstancia es menos relevante de lo que pueda parecer, ¿verdad?, de cuando nos alejamos del proposicionalismo. Bueno, y por último, pues en la etología también se hace desde luego un uso muy abundante de definiciones, por ejemplo, de definiciones de unidades conductuales o de segmentos conductuales, por ejemplo, rituales, exhibiciones, acciones, etc., que muchas veces en muchos catálogos etológicos los etólogos intentan evitar designar con lenguaje de palabras para evitar interpretaciones y los designan con expresiones tales como A25, etc. Bueno, en fin, tenía preparados muchos ejemplos, sobre todo de dos etólogos, de Bruton, Jones y Woodson, sobre definiciones realmente muy exquisitas de acciones tales como recibir la comida, que se distingue inmediatamente de dar la comida, etc. En fin, no voy a centrarme en esto, pero que se sepa que hay definiciones también, un uso muy abundante de definiciones en etología. Bueno, y entonces, dicho esto sobre los modos de las ciencias, pues qué decir, ¿verdad?, sobre lo que más crucialmente nos interesa ahora, ¿verdad?, que son los contextos determinantes y las identidades sintéticas que quepa hablar, que quepa hallar en el campo de la etología. Bueno, dicho de una manera sintética, la etología solo comenzará a cerrar, solo que si es que cierra, cuando desde la inmanencia de su campo operatorio, pues sea posible construir, a través de la composición entre los términos, una identidad sintética sistemática entre los propios contenidos materiales del campo, ¿verdad?, tal que tal identidad resulte de la confluencia y del ajuste, pues, de cursos operatorios diferentes. Y en el caso de la etología en concreto, pues, para adelantar nuestra tesis, diremos que la verdad de la etología, todo lo rudimentar y todo lo fenoménica que se quiera, pues, resultará de la confluencia, pues, de cursos tan distintos como puedan ser, por ejemplo, pues, investigaciones muy distintas entre sí llevadas a cabo sobre la conducta de los animales. Por ejemplo, estudios sobre la inteligencia de los chimpancés, a lo Keller, por ejemplo, o ornitología de campo, a lo Zorpe o a lo David Luck, o investigaciones ecotológicas como las de Tim Bergen, o bien experimentos sobre la implantación de Lorenz, o bien primatología social como la de Franz de Waal, o primatología descriptiva como la de Goudal o de la de Jordi Sabaterpi o de Jan Fossey, o bien ensayos sobre, en fin, estudios sobre el desarrollo del comportamiento como en Lerman o en Snerla, etcétera, etcétera, ¿verdad? O, en fin, estudios sobre culturas animales, en fin, podría decir, sobre tradiciones animales, primatología, etología humana, a lo de Ibesfeld, podría citarse en muchos otros cursos. Y entonces, en la medida en que la confluencia y el ajuste entre estos cursos sea capaz de determinar la construcción de identidades fenoménicas entre tramos conductuales desplegados por diferentes individuos animales, diferentes organismos, pertenecientes a los mismos taxones mendelianos, y estas son las acciones especiespecíficas, pues estas identidades de orden filogenético, entre conductas llevadas a cabo por distintos animales pertenecientes al mismo taxón, es lo que realmente consideraríamos aquí la verdad de la etología, de alguna manera. Es la única verdad, por lo menos, accesible a la etología como tal ciencia, y esto constituye la verdadera razón por la que la etología, desde sus inicios, es una disciplina completamente conectada al nacimiento del darwinismo. No ya porque Darwin hiciera sus pinitos, como etólogo, por así decirlo, como pre-etólogo, lo que fuese, en libros como la expresión de los animales, de las emociones de los animales en el hombre, pero también en su estudio sobre el instinto, en sus descripciones sobre el desarrollo de los niños y demás, sino, por cierto, estudios que en muchos sentidos prefiguran contenidos propios de la etología posterior, de Lorenzo, de Eibesfeld, sobre todo, sino que por la razón de que es a través del teorema de Darwin, del teorema fundamental de Darwin, tal y como se define en su libro sobre la evolución de las especies, como podremos decir, sin especulación de ningún tipo, como había sido el caso de los transformismos anteriores, que efectivamente unos taxones animales proceden de otros y unos animales proceden de otros por relaciones genéticas, ¿verdad? Relaciones al margen de las cuales, como he dicho ya varias veces, la etología no podría desenvolverse, no puede ni empezar a funcionar. Por esta razón, digo, esto se explica perfectamente que la etología haya nacido en directa involucración con el darwinismo. Ahora, por tanto, luego caracterizaré más en detalle cuál es la verdad que quepa asignar en la parte final de mi exposición, después, ¿verdad? En la hora siguiente. ¿Cuál es la verdad que quepa encontrar en la verdad? ¿Qué alcance atribuyo a esto que he llamado la verdad fenoménica de la etología? ¿Verdad? ¿Qué alcance le atribuyo? Pero para comenzar a rodear de alguna manera el asunto, ¿cuál es el lugar en el que cabe encontrar esta verdad? Y esta pregunta no es gratuita, porque para responderla es preciso aquilatar primero el diagnóstico antiproposicionalista de la teoría del cierre categorial, según la cual las verdades científicas en su condición de identidades sintéticas resultan de las... solo se establecen realmente por medio de las operaciones quirúrgicas desempeñadas por un sujeto operatorio entre términos fisicalistas, ¿verdad? Y en ese sentido, cabe efectivamente hablar en términos completamente literales de un lugar de la verdad de las ciencias, de un lugar, porque no será cierto que las verdades científicas puedan aparecer como utópicas y crónicas, ni mucho menos, sin perjuicio de que aunque sean intemporales e inespaciales solo lo serán, pues, por su forma, por así decirlo, es decir, para utilizar una terminología escolástica, solo podrá decirse que la verdad científica es intemporal e inespacial abstractive o precisive, pero no positivamente, porque positivamente están encardinadas en un lugar determinado. ¿Y cuál es este lugar? Por su contenido están encardinadas en un lugar determinado. ¿Y cuál es este lugar? Pues, por ejemplo, el lugar, nunca mejor dicho, el lugar geométrico de la verdad de muchos teoremas de la trigonometría métrica es la circunferencia, por ejemplo. Igual que la verdad, el lugar de muchas verdades del campo de la termodinámica es la máquina de vapor, por ejemplo, y no otra cosa. O igual que el lugar de la verdad de muchos de los teoremas de la química clásica pues es la campana de la Boisier, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien, entonces, en el caso de la etología, ¿cuál es el análogo etológico a la campana de la Boisier o a la circunferencia o a la máquina de vapor, verdad? Pues nos parece que para contestar a esta pregunta conviene volver a traer de nuevo a primer plano, por las razones que verán ustedes, la disputa de nuevo entre conductistas y etólogos. Tal y como lo ha caracterizado recientemente un historiador de las ciencias de la conducta llamado Mauricio Papini, que desde un armonismo realmente muy grosero pues llega a decir que sí, que la controversia entre etología y conductismo pues se debe fundamentalmente, esta es la razón principal, a que los conductistas trabajaban con cajas de Skinner mientras que los etólogos trabajaban en el campo, en la naturaleza y que naturalmente pues esto marcó una distancia completa entre esas dos direcciones de las ciencias de la conducta y solo después de la Segunda Guerra Mundial estas dos direcciones pudieron confluir, esto es lo que dice Papini, ¿verdad? Bueno, pues esto es un armonismo muy grosero porque simplemente yo no sé cómo podrán confluir estas dos visiones, como dice Papini de estas dos ramas de la ciencia de la conducta, por así decirlo, estas dos disciplinas no sabemos cómo podrán confluir al margen de la confluencia necesaria que tiene lugar en el campo de batalla, ¿verdad? Ahí sí que hay una confluencia, pero la confluencia que se produce al colisionar dos disciplinas que son nociológicamente irreductibles la una a la otra y suponer que confluyen, como hace Papini sin dar ninguna prueba al respecto, no es más que una petición del principio, una petición del principio que implica olvidar que el campo de la ciencia de las conductas está internamente fracturado y esto es algo que olvidan, también de nuevo una petición del principio tanto los etólogos como los conductistas. Por ejemplo Skinner llegó a decir al final que el conductismo en la teología eran amistosos rivales, como una especie de entente, ¿verdad? Cordial entre ambas, pero ese armonismo no resuelve la situación de fondo, ¿verdad? Porque no ponen comunicación los dos campos. Sin embargo, lo que me interesa del diagnóstico de Papini, en fin, al margen de que les podría leer la cita, pero es muy larga y no creo que tenga sentido en este momento, es que efectivamente según Papini, pues los estudios experimentales de Timbergen o por ejemplo las taxonomías de Loren se habrían referido a las condiciones naturales de vida de los organismos animales frente a las investigaciones más distinguidas del campo de la psicología conductista que se habían atendido a la caja de Skinner y a otros ingenios parecidos. Bien, ahora, lo que no cabe decir sin duda, salvo como hace Papini, concediendo demasiado a las nematologías mantenidas tanto por los conductistas como por los etólogos, sobre todo los etólogos, frente a los conductistas, es que las condiciones del hábitat, vamos, las condiciones, el hábitat, sencillamente, al que los etólogos trataron de detenirse, más o menos, pues no pueden ser consideradas en ningún sentido inteligible como insinuado antes, más naturales que las, sin duda, muy artificiosas cajas de Skinner. Es decir, no se trata que neguemos que las cajas en las que los conductistas circunscribieron sus programas de reforzamiento sean artificiosas, no lo negamos. Lo que negamos es que al menos, si no comenzamos por solidarizarnos con una distinción dicotómica entre naturaleza y cultura, que es en el fondo heredera de la metafísica más rancia del idealismo alemán, pues lo que no cabe olvidar es que ni la caja de Skinner es una construcción preternatural, esto no tiene ningún sentido, y tampoco es verdad que la naturaleza, o que las relaciones etológicas estudiadas por los etólogos tengan lugar en la naturaleza. No es que tengan lugar en la naturaleza, tiene lugar pues, esos supuestos hábitats naturales están efectivamente escogidos, recortados, interferidos de mil maneras distintas por las operaciones de los etólogos, y muchas veces además proyectados en operadores y relatores tales como la cámara de vídeo o la fotografía, ¿verdad? O sencillamente los prismáticos, ¿verdad? Que son operadores necesariamente utilizados por los etólogos, que permitirían estabilizar las secuencias conductuales de los sujetos temáticos, que por sí mismas son efímeras, es decir, permitirían construir, o más bien transformar unas secuencias de fenómenos en otras más estables y por tanto más operables por parte del sujeto no seológico, y en ese sentido, pues no tiene absolutamente ningún sentido decir que los etólogos hayan estudiado a los animales en la naturaleza, mientras que los conductistas lo habían estudiado en, ¿dónde? En la cultura, esto no tiene ningún sentido, como si la caja de Skinner no fuese natural, o como si los hábitats de los etólogos no fuesen también absolutamente construcciones completas, artificios también, del mismo tipo además, o de tipo distinto, pero del mismo calibre. Concretamente además cuando están perfectamente interferidas por operadores y por relatores de múltiples tipos, esta es mi tesis fundamental, en este punto. Dicho esto, me parece evidente que cuando los etólogos acusan a los conductistas de que sus investigaciones no tienen validez ecológica, están diciendo algo muy cierto. Y cuando dicen que las investigaciones de los conductistas no tienen validez ecológica, esto lo dicen mucho los etólogos, queriendo decir que no pueden reproducirse los hábitats naturales, supuestamente naturales de los que ellos estudian, ¿verdad? Están diciendo algo muy cierto, pero cuya verdad es puramente tautológica, por así decir. Porque también es cierto que las investigaciones de los propios etólogos tampoco tienen validez ecológica más allá de los límites de los contextos en los que los etólogos se recortan la conducta animal, ¿verdad? Es decir, es verdad que la conducta que manifiesta una paloma dentro de una caja de Skinner no se repite en el hábitat natural, supuestamente, de la paloma, pero también es cierto que la conducta tal y como la estudia un etólogo tampoco se desarrolla en la caja de Skinner, no sé si me entienden ustedes el argumento. Y por tanto, es verdad que la crítica que manifiestan, crítica por decir algo, los etólogos a los conductistas es verdadera, pero es que es tautológica prácticamente. Es tautológica porque lo que en realidad están pidiendo es que los conductistas se atengan a los mismos contextos a los que se atienen los etólogos, cosa que los conductistas no pueden de ninguna manera hacer sin convertirse en etólogos. Esta es la cuestión. Y por tanto, de aquí se sigue que el lugar en el que se dibujan las operaciones de la gaviota reidora, por volver al primer ejemplo que les ponía ayer, estudiada por Esther Kulen en ese acantilado de Escocia, si se acuerdan ustedes, el lugar este donde efectivamente las conductas de la gaviota reidora tienen lugar, tal y como lo estudian los etólogos y la etóloga Esther Kulen, no es sin duda una caja de Skinner, sin duda ninguna, pero tampoco es la realidad en general. No es la realidad en general que, es decir, no es el mundus aspectabilis, por así decirlo, que sin duda estaría envolviendo a la vez a la caja de Skinner y al propio acantilado. Sin perjuicio de que tampoco sea, desde luego, la mente de Esther Kulen. ¿Cuál es ese lugar? Pues el propio acantilado tal y como es recortado por el etólogo. Esta es la cuestión. Y ese es el contexto de la etología, en el cual, por cierto, es el contexto en el que tienen lugar las relaciones preso-predatorias entre las gaviotas y otros sujetos operatorios que Darwin conoció bajo el nombre de Selección Natural. Esta va a ser la tesis que quiero reconstruir al final, ¿verdad? En este contexto etológico, que a su vez, como veremos, es en buena medida fenoménico, por las razones que veremos después, es el contexto en el que tienen lugar las relaciones de preso-predación o las relaciones de Selección Sexual que moviliza la evolución de las especies, como veremos al final. Antes de nada, voy a terminar la presente sección para hacer luego un descanso breve, pues adelantando unas conclusiones de esta parte de mi estudio, ¿verdad? En el momento, vamos a ver cómo formulo esto sin alargar demasiado la cosa, en el momento en el que desde la propia inmanencia de estos contextos ecológicos de los que estoy hablando, se haga posible el establecimiento de relaciones de identidad entre las propias operaciones de los animales, ¿verdad? Entre las propias operaciones presentes en el campo, en función a su vez del enclasamiento de los individuos en su especie mendeliana, por ejemplo, caras de juego idénticas entre diferentes chimpancés, o entre chimpancés y gorilas, o rituales de cortejo común en diferentes razas de palomas domésticas, o, pues, qué sé yo, conductas exploratorias exactamente idénticas entre diferentes subespecies de ratas, o, yo qué sé, otros muchos casos de acciones especies específicas que podemos hablar, en ese momento, pues, la etología habrá conseguido aislar una acción o un repertorio conductual específico de la especie, ¿verdad? Que es una identidad, sin duda, a su modo, es una identidad, y sin perjuicio de que esta identidad desborde la distinción entre lo innato y lo aprendido, que como tal, como dije ayer, es una distinción puramente nematológica, metodológica, no básica, pues, tal distinción sólo aparece como adecuada a la escala de las morfologías fisicalistas que efectivamente responden a las leyes de la herencia mendeliana, pues, tales, digo, tales identidades entre operaciones podrán funcionar efectivamente como etocaracteres, como quería Lorenz, por ver de diagnosticar las relaciones filogenéticas entre los organismos, podrán ser etocaracteres que den indicios de las relaciones filogenéticas entre los organismos, es decir, etocaracteres que expresan exactamente los mismos tipos de identidad filogenética, de relaciones de identidad filogenética en las que consiste la verdad del darwinismo, esta es la cuestión. Ahora bien, estas identidades nos ponen delante de estructuras fenoménicas, propiamente, porque se desenvuelven en la inmanencia de las operaciones, y no pueden desbordar las operaciones, no pueden desbordar esta inmanencia de las operaciones, ejecutadas por los sujetos temáticos del campo, sin que las propias verdades a las que estamos haciendo referencia se desvanezcan también, porque solo son verdades consistentes en identidades entre operaciones, entre fenómenos. Y entonces, por vía del ejemplo, de lo que estamos hablando, para no hablar en general, por vía del ejemplo, la exhibición sacudida de cabeza del porrón oculado, que es una de las secuencias conductuales principales en el repertorio de conductas nupciales de esta ave, de este pinzón, ¿verdad? Ese movimiento, tal y como está descrito por los etólogos, es decir, con una duración media de 1,29 segundos, pues eso es una conducta, eso no es una conducta, ¿verdad? Eso no es una conducta porque en realidad, tal y como lo ponen de manifiesto etólogos como Slater, por ejemplo, la desviación estándar es de 0,08 segundos, lo cual quiere decir que el 95% de las sacudidas reales duran entre 1,13 y 1,14 segundos. Por lo tanto, consideramos muy forzado decir que tal movimiento, o más bien, la caracterización de ese movimiento por parte de los etólogos, ¿verdad? Como la sacudida típica, la sacudida típica, eso consideramos muy forzado decir que represente realmente los fenómenos, o que se adecue a ellos, o que los describa, porque más bien, la exhibición típica de los porrones oculados constituye una construcción artificiosa, una construcción artificiosa, es una suerte de identidad entre fenómenos que por su estructura necesitaría internamente ser remitida a factores de orden esencial, esta es la cuestión, pero que al mismo tiempo, también precisa mantenerse, pues, inestricablemente vinculada a los propios fenómenos de referencia, pues, si se desconectara de ellas, por ejemplo, neutralizándolos, pues, entonces, el propio rasante nosológico en el cual está construida, que es la etología, quedaría desvanecida. O, para decirlo de otro modo, con una expresión, una forma de formular esto mismo, algo distinta, pero que en el fondo es lo mismo, ¿verdad? Esta circunstancia que estamos describiendo es, a su modo, pues, nosiológicamente muy irónica, o, para decirlo en lenguaje menos psicologista, muy dialéctica, las identidades fenoménicas en las que la etología, hacemos consistir las verdades de la etología, como concluiremos más adelante, exigen ser remitidas en el regresus a verdades esenciales que den cuenta de los fenómenos, ¿verdad? Porque esto es lo propio de todas las estructuras fenoménicas, pero, no obstante, cuando éste remite a los fundamentos esenciales, se manifieste, se ejecute, con todas las de la ley, propiamente, plenamente, pues, será la propia textura operatoria de la etología, como una categoría distinta de la neurofisiología o de la bioquímica, la que se habrá desvanecido. Esa es la cuestión, se habrá desvanecido por razones que veremos enseguida. Es decir, esta es la verdadera cruz de la etología. La cruz de la etología consiste, a mi juicio, por expresarlo así, en no poder ser una ciencia, en sentido esencial, sin a su vez dejar de ser etología, en sentido fenoménico. Y esta cruz, pues, es una cruz compuesta por un, por una, una expa hecha por dos planos metodológicos, que vamos a estudiar la próxima hora. Dejamos así, dentro de, pues, no sé, un cuarto de hora, así continuamos, si les parece. Gracias.